Ahora si vamos a adornar Lo que yo quiero saber es quién me envió esta caja Y no dice nada, solo trae una nota consigo y que lo abra hasta Halloween, eso dice Oh, ¿qué será? ¿Pero qué dice el escrito? Dice, el mal que fue liberado se encerrará, siempre determinado, temporalmente el mal queda bloqueado Ups, me están llamando por teléfono ¿Qué? Emily, ¿cómo que estás embarazada? Pero si el peluche venció a Slenderman el año pasado, ya no existe ¿Qué no lo sabías, gorrión? El alma de Slenderman vive y se apoderó en tu calabazo de cartón y de periódico ¿Qué? Tiene un año viviendo allí ¿Qué? ¿No lo sabías? No estaba loco cuando veía los ojos rojos que brillaban de la calabaza Estás a punto de terminar con tu misión Aún afronta el último enemigo, el más poderoso y peligroso Y tal vez, no salve a ustedes viejos Puedo sentir una maldad fuerte aquí Y un espíritu maldito llamado X-Ghost ¿Me tengo que ir? X-Ghost Dijo que el mal está aquí ¡Gobrión! ¡Mira! ¡La muñeca! ¿Qué crees que está poseída por X-Ghost? No puede ser ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No es de mi tamaño! ¡Ahorita la voy a romper toda su pinche madre la bruta! ¡X-Ghost! Ahora, los destrué para siempre Prepárense para su último especial Final definitivo ¡Ya! ¡Corre! ¿Dónde estamos? Está todo oscuro ¿Y es que dice la Corrión? ¡Ay, Corrión! ¿En serio qué? ¿Que tienes idiotitis aguda o qué? ¡Qué es! ¡Esa chancluda está horrible! ¡Ese zombie! Pero el senderman no cumplió su propósito Así que la maté Tengo, ahora que recuerdo ¡Peluche! Aquí tengo el papel donde está el hechizo Y explícame por qué lo haríamos La parra, Pedro Yo se las envíe a Corrión ¿La caja negra? Adentro hay una bomba Y no tardará en estallar Y destruirá todo He enfrentado cosas peores Y no voy a permitir que un cochino fantasma Venga a eliminarme Corrión, desperta ¡Despierta, Corrión! ¿Qué no me va a hacer de comer? ¿Quién me va a lavar mis calzones? ¿Quién me va a limpiar la copa? ¡Oh, sí! ¡Ay, me vine! ¡Aquí está el hechizo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me está viniendo de nuevo Llámate a Corrión Méndez ¡Ya es demasiado tarde! ¿Ah, sí? Pues toma esto, idiota El mal que fue liberado Se encerrará siempre determinado Temporalmente el mal queda bloqueado ¡No, no, no! ¡Ni madres! ¡Por siempre! ¡Este mal queda eliminado! ¡Echen bajo! Vaya, creo que no es tan malo estar muerto Y no hay mucha diferencia, la verdad Llegué antes que el peluche Vaya, por fin me deshice de ese peluche tan feo Y viviente ¡Cállate, Corrión! ¡No me dejes observar bien al cielo! Corrión Méndez Finalmente lo lograron Dieron su vida para salvar a la humanidad Esto no puede acabar así Tú también tienes el poder de cambiar el tiempo y el espacio ¡Claro que lo haré! Ustedes revivirán en el momento exacto En donde el fantasma maligno, ex-ghost, destruido Y la bomba no detonaría Todo esto Será Todo un sueño ¡Cállate, Cállate! ¡Cállate, Cállate, Cállate! ¡Cállate, Cállate, Cállate! La bomba no detonaría ¡Suscríbete al canal!